La vida es quien se sorprende con detalle ¿Quién se muestra con el momento de la luz? ¿Quién se llena de amor? Cuéntame, ¿quién se aspira en tu perfume? Mientras te quitan la ropa ¿Quién se toca? ¿Quién se enamoró? ¿Hasta dónde te comprendes y te haces ver? El reto de alma, el reto de alma Y eso es lo importante ¿Quién se enamoró? 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 Gracias.